El día del escritor va a ser el acto. El día del escritor, sí, el 13 de junio, va a ser en el Rincón de los Poetas, donde están invitadas todas las instituciones de nuestra ciudad, los escritores también. Y ese acto lo organizamos con la Escuela Castelli. Los chicos están muy entusiasmados, quieren participar. Ayer hablé con la maestra y, bueno, es lindo también darles este lugar a estos chicos. Dar el lugar a un acto y no olvidar, obviamente, a los escritores y no olvidar a la cultura, porque eso también se trata más de la vez que sea un acto por el día del escritor u otros actos como, por ejemplo, el día de la independencia. Seguramente es el reconocimiento de aquellos que tanto hacen por la cultura. En Dios Funes tenemos muchos escritores, unos más conocidos, otros no tanto, pero lo hemos visto reflejado cuando hemos hecho concursos literarios la cantidad de escritores que hay en nuestra ciudad. Entonces va a ser reconocimiento para ellos también. ¿Próximo lunes, entonces, a qué hora? A las 11 de la mañana en el vacío de los escritores. Muchísimas gracias, subsecretario.